Buenos días Mario y amigos de Enfoque en Escena, los saluda Claudia Magún. Con la presentación de su nuevo director, Sylvain Casazón, la Orquesta Filarmónica del UNAM da la bienvenida a este 2023 con el ciclo Foco Francia, un recorrido sonoro que explora lo más representativo de los compositores franceses. En el primer programa, el solista invitado Shlomo Mintz interpretará Concierto para Violín de Beethoven, obra indispensable para este bello instrumento que desde su concepción ha sido aclamada por su impetuoso tercer movimiento. Orquesta Filarmónica del UNAM este fin de semana en la Sala Netzagual Coyotu, un viaje por pasajes fascinantes donde además se escuchará el poema sinfónico L'Amer de Claude Debussy y Chapultepec del compositor mexicano Manuel M. Ponce. El Auditorio Nacional presenta Fedora, la primera transmisión de este año del Metropolitan Opera de Nueva York que descubre una partitura emblemática del compositor italiano Humberto Giordano bajo la dirección concertadora de Marco Armillato y la participación estelar de la soprana búlgara Sonia Yoncheva, entre otras grandes voces. Fedora, mañana sábado en el Auditorio Nacional, una puesta en escena sobre esta obra operística en un ambiente casi cinematográfico, desbordante de misterio, suspenso y realismo, para recrear esta historia de la princesa rusa y su trágico desenlace. ¡Ya no juegues! ¡Te vamos a meter a la cárcel, Pablo! ¡No juegues! Bajo el tema de invasión al Shakespeare, la compañía Los Tristes Tigres inician este fin de semana un ciclo que reúne cuatro propuestas de Adrián Vásquez que a través de anécdotas y un lenguaje contemporáneo conectan con el espectador. Los que sobran, la primera puesta en escena de este periodo, se trata de un texto que en su contenido plasma la historia de cinco jóvenes a quienes la vida los pone en situaciones que los llevan a establecer lazos de entrañable amistad. Los que sobran se presenta los viernes de enero en el foro Shakespeare, una obra donde el espectador se descubre en escena. Para iniciar este año, el Centro Cultural del Bosque invita a vivir el teatro a través del ciclo La Enat en Escena, una síntesis que pertenece a la temporada académica 2022 de egresados y de estudiantes en formación de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Seis obras que conforman este encuentro que tiene el propósito de fomentar el crecimiento y la experiencia en el ámbito profesional de las artes escénicas. La Enat en Escena en el Centro Cultural del Bosque, las voces de las nuevas generaciones de la escena teatral. Hasta aquí una breve síntesis de aquello que además del divertimento, nos enriquece el espíritu y la mente. Para más información, visite las redes sociales de Interescena, un espacio abierto a la cultura y las artes. Recuerden asistir a los teatros de nuestra ciudad siguiendo todas las reglas de sanidad. Cuídate tú para cuidar a todos.